Hola preciosos, soy Carlito de España y hoy quiero comentarte un poco mi aventura aquí en toda mi ruta para España. Y hoy estoy en un lugar muy icónico, en la que fue la casa de los usuarios. Este es su salón comedor, bueno el comedor es este. Le pongo la mascarilla porque claro es un hotel. Que está lo que es su comedor. Este es el... la sala de estar. Entonces es muy interesante recorrer este lugar porque es histórico, como ya sabéis, fue el presidente que hizo posible la transición. Por aquí entramos. Ahí está su sala. Y lo más curioso de todo es que este hombre tuvo que subastar esta casa que supongo que la habrá comprado con... Como todos compran sus cosas, ¿no? Con esfuerzo, con sacrificio, con ilusión, para hacer frente a los gastos médicos de su hija, que ya sabéis que murió de cáncer, su mujer. Y él murió de Alzheimer. Entonces, esta casa fue subastada y ahora es un hotel. Cinco estrellas, chulísimo. Pero es curioso como España paga mal a sus héroes, ¿no? Tenemos a Pedro Sánchez en el Falcon, los independentistas que no les falte nada, a los Zetarras tampoco. Pero a un gran hombre que hizo posible lo que estamos viviendo ahora, los cimientos de nuestra democracia, de nuestra libertad. Pues hasta me da ganas de llorar un poco porque es triste tener que vivir esto. Aquí está la piscina. Ahí están regando, están trabajando, es temprano todavía. Es triste como tengan que terminar nuestros héroes en el olvido, como tantísimos héroes más. Aquí está el jardín. Está justo lo de la muralla, como podéis ver. Y nada, eso es lo que más me llamó la atención a mí. Así que nada, les voy a mostrar un poquito más lo que es la casa del presidente. Esta es la piscina. Es preciosa su piscina. No sé si ya habrá estado, si habrán hecho reformas. Lo que sé que es la planta de abajo, sí que se ha mantenido como tal. Y arriba las habitaciones, no, ya está todo reformado. Esa es la piscina. Me he metido al mediodía porque es que ahora está haciendo frío. Está haciendo frío. Aquí en el clima de la meseta tienes mucho calor al mediodía, seco. Y por la mañana, hasta las 12 del mediodía, y de la noche, pues hay que ir abrigado. Estamos en agosto y miren cómo estoy. Un pantalón corto, pero sí que hace frío. Aquí está la piscina. Tienen las tumbonas para tomar el sol. Y nada, vamos a seguir recorriendo para que conozcáis lo que fue la casa de Adolfo Suárez. Que ya les dije, ¿no? Murió en 2014 y es un poco triste que haya que pasar todo esto y que hayan otros personajes que estén disfrutando del dinero público. Que no son merecedores ni siquiera de nuestro saludo. Así que nada, sigamos conociendo esta hermosa operación. Qué maravilla, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran al hotel, tienen la recepción. Y en la recepción han montado en lo que fue su despacho. Miren, aquí está con Juan Carlos. Aquí está fumando. Que antes les dejaban fumar, pero no te dejan hacer nada. Y lo único que se conserva original del edificio, de toda la casa, es esta biblioteca. Que si abres, es un pasadizo secreto. Muy bonito, muy interesante. Luego ya se convirtió en un hotel. Así que es la recepción. Y luego ya son dos pisos. Aquí está, vamos subiendo. Y yo me he puesto en la primera planta. Es una decoración muy cuca. Muy bonita. Nada que envidiar con los tres procesos. Bueno, esta es la habitación. Como se ha acabado de despertar, está un poco desastrosa. No se cago con mascarilla como un gilipollas. Aquí está. Tiene unos detalles muy chulos. Con su cafeterita. Ya tomo un café. Y nada, señores. Ya regresar a España. Ah, España. Estamos en España. Tengo que regresar a Cataluña. Que nos espera muchísimo trabajo. Muchísima reivindicación. Ya sabéis que el 12 de octubre vamos a estar con Madame Spain en Cataluña. Dando la batalla cultural y celebrando el Día de Espanidad. Así que, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta aventura. Y nada, en septiembre vuelven a las armadas. Y yo ya regreso de vacaciones a Arcaña. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.